Las tres palabras son muy mal utilizado. Lo primero, por la dispersión de las cuotas, que son ínfimas para la mayoría de la ejecución de obras y hace que pueblos pequeños, que no tienen grandes presupuestos, no puedan adoptar estas medidas urbanísticas. La segunda es la falta de organización en lo que a los plazos y al tiempo de ejecución de obras se refiere. Obligan a hacer un montón de obras y de actuaciones en un mismo periodo de tiempo y eso hace que se dificulten de manera muy grande. Y el tercero es que es un gasto necesario, porque muchas de las obras, es verdad, que tenían que ser acometidas, pero que está muy mal administrado. Ni con las contrataciones se ha acertado, ni se ha acertado en los plazos de ejecución, ni se ha acertado en el orden de ejecución de las obras. Pues es un plan que de sobras se ha visto que era necesario, ya que en un momento de dificultades económicas todos los ayuntamientos necesitan liquidez para financiar sus proyectos. Ha sido un proyecto democrático, ya que del fondo que ha propuesto el Gobierno, ha financiado el 100%, los ayuntamientos han hecho con ese fondo, con autonomía, todo lo que ellos han decidido, todos los proyectos que han querido presentar. Ha sido plenamente democrático y, por supuesto, ha sido un éxito, ya que todos los ayuntamientos de este país, menos cinco, solamente cinco, no han presentado proyectos. El resto, todos han presentado proyectos y ya están concedidos el 98% de los proyectos. Ni ha sido una buena idea, ni ha sido un buen parche. Primero, porque se está utilizando en muchos casos para devolver favores a las constructoras a las que la Administración les debe dinero. Y, por otro lado, porque esas mismas constructoras, en su afán y en el momento en que estamos de crisis, no hacen nuevas contrataciones, sino que mantienen a los trabajadores que todavía no habían despedido. Por lo tanto, ni es un buen parche para el sector de la construcción, ni es un buen parche para la situación de paro que sufre este país. Yo no diría que la mejor, porque nadie tiene la panacea sobre cuál es la mejor solución ante una situación de dificultades económicas, pero si bien este plan se ha estructurado en distintos ejes para solucionar los problemas económicos en los distintos sectores de este país, hemos de tener en cuenta que este plan, en primer lugar, favorece en una pequeña medida a las empresas, ya que se hace una nueva línea de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial. También se financia a las familias, dándoles mayor liquidez fiscal a través de una dotación de 14.000 millones de euros y también se intenta mejorar todo lo que es el sistema económico y financiero actual, dando soporte a nuevos sectores, como son el de las telecomunicaciones, los servicios y demás sectores emergentes que, a raíz de la caída del sector de la construcción, tienen que fortalecerse para llevar adelante esta nueva economía. Aunque es difícil, al final, distinguir entre las obras más necesarias o menos necesarias para una ciudad tan grande como Zaragoza, sí que es verdad que se ha pecado de ingenuidad al ejecutarlas todas al mismo tiempo, aunque en el fondo es lo que establecían este tipo de actuaciones del Gobierno central. Por lo tanto, lo que se ha conseguido es levantar Zaragoza con unas 169 ejecuciones y cortar en muchos casos la circulación. No es lo más normal en una ciudad como Zaragoza que se bloquee toda la ciudad por culpa de unas obras y, sobre todo, hay muchas obras que, sin ser necesarias, se han acometido, se han repetido o incluso están pensando en triplicar. Bueno, pues antes de venir aquí me he dado un paseo por la página web del Plan E para ver realmente cuáles son las obras que se han concedido aquí en Zaragoza y ya fue a finales de enero cuando se aprobaron los 168 proyectos por un valor de 116.000 millones de euros para toda la ciudad de Zaragoza y he estado revisando y veo que hay una infinidad de proyectos a la cual más necesario y, bueno, la mayoría de todos los proyectos se centran en la mejora de los servicios de la ciudad. Estamos hablando de mejoras de los servicios públicos, en mejoras de los servicios educativos, los colegios, los centros sociales, eso que supone un 60% de la ejecución del proyecto y ya dentro de lo que queda, en menor medida, un poco de reforma, queda un 15% para reforma de las instalaciones sanitarias y una mínima parte para lo que son reformas de calle, de levantar aceras, como comúnmente la gente sabe, que es lo que menor impacto va a tener en los ciudadanos ya que todas las grandes obras de la ciudad de Zaragoza se acometieron en el periodo previo de la Expo 2008 y es ahora cuando con este plan se van a acometer obras que con el plan de la Expo no se pudieron acometer y entonces por eso nos vamos a beneficiar de este plan en mucha mayor medida que otras ciudades. Gracias.